Realmente, no sé, me siento curioso de haberme ganado un puesto en este team de pelotas. No soy regular. Ahora es que me dejan batear o pichar de regular. Porque este mundo para mí ha sido fantástico. Es como vivir una historieta, que es mi primera opción. Descubrir que una historieta puede cobrar vida. Eso es increíble, para mí sigue siendo increíble. Por eso hoy en día trabajo todavía el Capitán Plin, que nació en historieta y el libro. Lo trabajo en cine y verlo moverse nada más, me parece que no está hecho por mí. Realmente, eso no es mentira, eso es cierto. O sea, está hecho por un pitén. Este es un lugar donde la gente trabaja en equipo. En equipo de verdad. Es imposible imaginar algo en pantalla que pudiéramos llamar un animado si no hay un teamwork, si no hay un grupo que logra el mismo objetivo y cada uno aportando su grano de arena. No hay otra manera de hacerlo. No es el caso de cuando hacemos literatura, cuando hacemos la gráfica, historieta, carteles. No es lo mismo. Esas pueden ser obras individuales. Aquí se aprende a trabajar en colectivo.